Llamen a emergencia pa' que recojan los cuerpos En menos de 4 minutos, más de 2 de muero Arrocito, prende toque, voy a hacer un fuidero La Macedonia parte 2, ya tú sabes to' Vengo a poner claro a los raperos Así que el que no sea de los míos se jodió Soy sobrino de Nuto, mi primo de Wiz Khalifa No me hable del pro, que me gusta más el FIFA Ándate con ojo, porque si te cojo Con mis huevos de negro te voy a poner el culo rojo Eres hincho maníaco, no te hagas el loco Que tú me conoces y yo te conozco A tu gemelo también le conozco Si no, porque te crees que le fiabas tanto polvo dorinoco ¿De qué sirven los maleros? Si viene el quinquillero, con la mente chunqui Y la rabia bajo cero En España la mayoría de raperos Pierden la humildad cuando ganan un poco de dinero Pero bueno, yo lo cojo suave Me da lo mismo que se rían o que se enfaden Y él allá no quiere que su relación se acabe Su novia folla con otros y él hace que no lo sabe Pero si lo sabe, yo no traiciono a los míos personales Aunque me torturen los agentes policiales Por mi madre que si yo ganara 20 semanales Minimum vertería 5 en los barrios marginales 2 en las escuelas y 3 en los hospitales Pero esta ratilla si yo no somos iguales López es el único de los míos personales Los demás raperos me pueden chupar los genitales Yo no cambio mis ideales por dinero Como hacen casi todos los raperos Yo soy el quinquillero No me compares con Heidy Caín Que él tiene los dientes más grandes que el culo de Cardi B Él es una bis, yo soy un reality Le pongo a que me lo mame con Manuela Carol G Pero el que más me hace reír El tipeo si me dice que sus padres son hermanos Me lo creo, también creo que es un poquito guay Y que se fuma los porros con vento al lado line Me beco deína con spray Se ha cortado la raza y ahora se parece a un logino de American Pie Ay, esta mañana me ha dicho mi vecina Que su prima le ha dicho que en América Latina Tres mujeres con pene y cuatro hombres con vagina Cumplieron sexo con setangana en una limusina Oye, hay una duda que yo tengo mi pana Dime en qué se parecen arte y setangana Pues es que los dos son adictos al blanco escama Y si se le acaba el perico por medio gramo lo maman Muchos me difaman y me desean el mal Porque tengo un flow ultra mega universal Sabes cuál es mi fantasía sexual Follar con Rosalía mientras me chupa los cojones la vayal Yo sí soy un criminal Me junto con tiguerones, moros, parceros, gitanos Gente de todas las naciones Ellos hablan de revolución en sus canciones Pero no veo a ninguno en las manifestaciones Conmigo tienen que comerse los huevos que ponen Gincho presidente que le follen al follone Puta no me hable de masones Soy la voz del bajo mundo Represento todos los barrios calentones El follone ya no está en sintonía Mejor que deje el rap y que estudie astronomía Todo el mundazo sabe que la calle es mía Hasta los marcianos están sintiendo la presión de la ginchonanía Mamma mía, esos raperos son niños de teta Como la perra de Jarge Z Que no le he empaquetado y le he dado un par de galletas Porque mi madre me enseñó que a las mujeres se las respeta Parezco vegeta cuando está poseído Te suelto un rafagazo y me voy por donde he venido ¿Qué le pasa de la osa? Que no lo he entendido Eres un interesado desagradecido Si no hubiera grabado con el López No tendría sonido Ni habría conseguido la mitad de lo que has conseguido El único Anselmo que tú has conocido Es al marido de tu padre, por eso estás tan dolido ¿Qué me dices de mi amigo de Valencia? Que se cree que en tiradera puede hacerme competencia Al hoy estás mayor, vete pa' la residencia Que yo sé que tú eres facha, me lo dice tu apariencia Llame en la emergencia pa' que recoja los cuerpos En menos de cuatro minutos, más de doce muertos Distancia de luto, con marcha cubierto Violando y matando raperitos, me divierto Llame en la emergencia pa' que recoja los cuerpos En menos de cuatro minutos, más de doce muertos Una psicopatada, uno a Dale pa' llamar, nega Yo soy el quinquillero neto El que reparte saranana Ya tu chabelita y yo te quemará La gente fuerte Una vainilla con azúcar de leche Y el de abeja Arrocito en los botoncitos El pala que es lo que tú dices El pubo inventao El sica y oyu verbona El parcero rojo capo Toma la holanda El mega ¡Suscríbete al canal!